Yo debo resaltar lo bravo que es Andrés Marrancini. Es un hombre, es bravo, es bravo. Y es un monstruo, yo no tengo otra palabra que decir. Porque la verdad es que asumir una responsabilidad como esta es una gran responsabilidad, señores. Entonces, estamos hablando de desarrollar, de impulsar ese sueño, esa visión que está en la mente del presidente Luis Abinader, de convertirle en una realidad aquí. Él es el hombre que da la cara, él es el hombre que hace los negocios, él es el hombre que atrae inversionistas a esta zona que usted y yo sabemos está lastimada. Y para eso hay que ser muy bravo. Es un gran reto el que ha asumido Andrés Marrancini. Y un reto que no todos estaban dispuestos a asumir y que no todos tenían la capacidad de asumir. Por eso es necesario resaltar la buena dirección de Andrés Marrancini al frente de este proyecto de Punta Bergantín. Porque no son dos hotelitos, no son dos cositas. Es todo un proyecto. Estamos hablando de la captación de capital extranjero para poder posicionar a Puerto Plata una vez más en el ojo turístico del mundo, dejando a un lado todo aquello que ya usted y yo conocemos que no quiero seguir dándole promoción porque ahora estamos enfocados en el Nuevo Norte. En el Nuevo Norte que es una gran tarea. Que el Grupo Martinón haya dicho voy a poner mi dinero aquí es un logro único y especialmente de Andrés Marrancini. Únicamente. Señoras, aquí tenemos años tratando de que lleguen inversiones a la zona norte y la gente lo que nos miraba por encima y decía ay no, para allá yo no entro. Los indicadores dicen otra cosa. Pero la confianza, pero la capacidad que él tiene es lo que hace que ese inversionista que ya tiene empresas instaladas fluyendo bastante bien en este país entienda que si Andrés está ahí entonces yo puedo entrar. Es eso lo que se anda buscando. Es una persona como él que pueda generar esa confianza en el inversionista. Porque yo le voy a decir una cosa a ustedes, mis amigos. No es por el destino que están invirtiendo. Es por esa capacidad de generar esperanza que tiene Andrés Marrancini. Es vendiéndole un sueño que él está porque ahí no hay nada ahora mismo. Es vendiéndole un sueño y él mismo dice yo vengo aquí, los traigo a la palapa, le muestro la playa y le vendo un sueño. Literalmente. Le vende un sueño. Hay una película muy buena que se llama así mismo, El Vendedor de Sueños. Y eso es lo que él está haciendo. Vender de la nada. Hay que ser muy bravo. Hay que ser muy bravo. Y nosotros debemos cuidar a Andrés Marrancini. Y deberíamos hacer así. Todos alrededor de él. Un círculo. Como le hacían a los emperadores y a los reyes cuando iban a la guerra. Que los escuderos hacían un círculo a su alrededor. No importa quién muriese alrededor, el rey debía estar protegido. Eso debemos hacer nosotros con Andrés. Porque no cualquiera asume este reto. No cualquiera deja su casa, su familia, su comodidad. Porque Andrés era vicepresidente de Azona Ores. Y era el que era consultado por el propio ministro, por los inversionistas, por Azona Ores. Yo recuerdo en ferias que le hacía pregunta al ministro y el propio ministro me decía, Andrés te va a responder esa pregunta. Porque es quien maneja los datos, es quien sabe de todo. Es el hombre que ha estado toda su vida ligada al sector turístico. Él sabe que hace falta en cada lugar y cómo puede potencializar los destinos, cómo se pueden desarrollar, porque es el hombre que sabe de eso. Y él sabe, más que nadie, que meterse aquí era un gran reto. Y lo está asumiendo con responsabilidad.